Cuando miro inquieto sus ojos silentes veo la ternura que hay en aquel ser tiene algo divino su noble mirada y quisiera su alma poder comprender su sola presencia serena y callada vence mis temores calma mi ansiedad siente mi nostalgia mitiga mis penas y ahuyenta el hastigo y la soledad siente mi nostalgia mitiga mis penas y ahuyenta el hastigo y la soledad entraste a mi vida y no te esperaba lograste un espacio en mi corazón todo me lo dices con esa mirada tierna compasiva sincera y leal en sus arrebatos me roba los besos todas mis caricias son su propiedad usurpa mi almohada buscando mi aroma y en las frías noches su calor me da aún no te has ido y empiezo a extrañarte tocas nuestra vida sutil y fugaz cada primavera la vives por siete dando tu ternura sin nada esperar cada primavera la vives por siete dando tu ternura sin nada esperar